... Este club fue uno de los clubes que fue muy vulnerado a partir del temporal, había quedado totalmente destruido y con el aporte del Ministerio de Planificación de la Nación, con el aporte de los vecinos, con el aporte y la solidaridad de todos los que trabajan en el club, se pudo recuperar y estamos haciendo un partido solidario justamente en reconocimiento con muchos deportistas famosos y con un locutor de lujo como Alejandro Apo para recordar y fortalecer el trabajo que se realizó. La mirada nuestra es fortalecer los clubes de los barrios, que los chicos no sean espectadores del deporte sino protagonistas, lo importante es que cada uno en su barrio tenga la posibilidad, como también tiene que ocurrir en la escuela, de practicar los deportes y no con una idea solamente de competir, sino porque el deporte para la salud de los chicos es una de las principales alternativas. Entonces la mirada distinta es descentralizar, trabajar con el club de barrio. Lo social es algo muy importante como todos sabemos, fijate que la Asignación Universal por Hijo beneficia a 65.000 chicos de la Ciudad de Buenos Aires específicamente. Entonces indudablemente la inclusión social es una tarea central para nuestra Ciudad de Buenos Aires y eso se puede hacer gracias a la tarea legislativa y eso se puede hacer gracias a la idea, a la concepción del proyecto. Y nuestro proyecto es el que ha puesto a la Argentina en un lugar privilegiado, siendo el país más igualitario de la región. Y eso se hace con voluntad política pero también con legisladores, con diputados y senadores que vayan en esa sintonía. La concepción del macrismo y los clubes de barrio es totalmente diferente, son lugares donde para ellos tal vez les serviría más un negocio inmobiliario que la posibilidad de que haya una actividad deportiva. Así que nosotros hace 10 años que venimos acompañando a los clubes para que se puedan sostener y que bueno, hoy van a estar acá los candidatos por capital del Frente para la Victoria con todo lo que simboliza estar en este club que se está recuperando de todo lo que ha sucedido. Los clubes de barrio son esenciales para la formación nuestra, lo que sostenemos que el fútbol es un vehículo de idea, no es solamente el deporte por el deporte mismo. Por las reglas del deporte que estamos hablando, cualquiera. Es patrimonio cultural nuestro. Los clubes de barrio tienen que ver con las políticas sociales, con la comunidad organizada. Desde el gobierno de la ciudad lamentablemente no hay una política porque no importa eso, porque digamos que el actual jefe del gobierno porteño es un hombre que quiere otro país, un país de privilegios, de diferencias.